Como esposa de Néstor Kirchner, que nunca se fue de la cancha ni se va a ir de la cancha, está en el banquito por unos días, está en el banquito por unos días porque se lesionó. Pero el hombre como la que habla hace muchos años que están en esta cancha y es una cancha que nunca se abandona. Es la cancha de las ideas, es la cancha del compromiso con el pueblo, es la cancha de los que creemos en el proyecto nacional y popular, es la cancha de los que sabemos que sólo con trabajo, con producción y con empleo se construye la patria y se libera la Nación y su pueblo. Por eso, hoy, compañero Secretario General de la CGT, los trabajadores, los argentinos, hemos logrado construir lo que yo llamo el piso de protección social social, más importante de toda Latinoamérica. Allá por el año 2003 teníamos 4 millones y medio aproximadamente de trabajadores que tenían protección social, hoy tenemos más de 8 millones de trabajadores, en el año 2003 solamente el 31% de nuestros niños menores de 18 años tenían protección, hoy, luego de la Asignación Básica Universal, más del 74% de los menores de 18 años tienen protección social, ancianos y niños, muchas veces incentivaban desde afuera las divisiones sociales y los enfrentamientos como quieren hacerlo también entre los argentinos, porque divididos y enfrentados es más fácil para las minorías del privilegio conservar y aumentar esos privilegios a costa de las grandes mayorías. Por eso, con unos cuantos años y palos en el lomo, hemos aprendido que el camino precisamente es la unidad para un proyecto nacional y popular. Y para finalizar, yo lo escuchaba recién a Viviani cuando también se quejaba de los que descalifican, agravio, mala onda y todo ven mal, y recordaba a Cervantes cuando le decía a Sancho Ladra, Sancho, señal que cabalgamos. Si me permitís, Oscar, yo lo voy a adaptar a una versión cristinesca. Ladran, Sancho, señal que son perros. Vamos, argentinos, todavía adelante a seguir trabajando por un país y una sociedad más justa y más equitativa. Gracias y de corazón a todos, cuídense mucho. Gracias.